del Partido Socialista Unido de Venezuela, del bloque revolucionario, pero ha sucedido algo que está en agenda, en agenda política en los últimos días. José Gregorio, el gato briseño, gobernador del estado de Monagas, ofreció unas declaraciones en un canal privado, politizando un tema ambiental, fue destituido de las filas del PCV. ¿Qué posición tiene usted al respecto? Muy mal hecho. Muy mal hecho primero porque es un acto de indisciplina. Y si se quiere hasta un acto de cobardía, diría yo, en función de un jefe. Nosotros, si queremos reclamar algo, tenemos nuestros espacios. Y yo realmente veo con muchísima tristeza un acto que además no tiene para nada que afectar la solidez de nuestro partido. Creo que nosotros hoy, con un comando nacional que está plenamente en contacto con nosotros los gobernadores, preguntándonos, asistiéndonos, llamándonos, tenemos un vicepresidente Elias Agua, que cada vez que uno levanta el teléfono está ahí presente para orientarlo a uno lo menos que uno puede. En estos momentos, donde el comandante presidente Chávez está en una fase de recuperación, gracias a Dios, donde hay un partido que ha salido a la calle de la mano con un pueblo de manera contundente, multitudinaria, a darle el respaldo al comandante. Entonces vamos a estar nosotros por una posición de malcriadez, por una posición de no aceptar. Nosotros tenemos una estructura y formamos parte de una institución que tiene sus normas, sus reglas, su disciplina. Entonces vamos a salir de rabo alzado, a pecho abierto, a estar desafiando a los demás. No, muy mal hecho. Primero, que haga una dama ni con el pétalo de una rosa. Y yo realmente critico los calificativos que hizo con la compatriota Yalixa Santaella, que es una institución dentro del partido, es una autoridad. Y mucho menos, por supuesto, con el caso, con el vicepresidente del partido a nivel nacional, que es Diosdado Cabello, que en estos momentos representa al comandante presidente en todas las acciones. Gobernador, usted en una entrevista que le dio el día de ayer al diario Correo Lorinoco, dice que los trapos sucios se lavan en casa. ¿Por qué en el área política? Ese es un adagio popular, ¿no? Yo creo que dentro de nuestra organización política no hay juegos sucios de ninguna naturaleza. En todo caso, si hubiese algo que disentir en alguna razón, bueno, tenemos nuestros espacios. Nosotros tenemos nuestros coordinadores como gobernadores, como representantes nuestros ante el partido. Y yo creo que el partido es tan maduro que en cada ocasión que se necesita que uno refiera algún elemento de orientación X, el partido nos escucha a nosotros. Por eso yo no entiendo realmente la posición del gato. Creo que no van a hacer fiesta de esto los sectores de la oposición. Inclusive, a mí me gustaría que Globovisión, así como se interesó por esa noticia, nos diera a nosotros los espacios también para defender al comandante presidente Chávez. Pues es que Chávez no está solo. El comandante Chávez tiene un pueblo de millones y de millones de personas que demostraron en acción salir a la calle para respaldar al comandante presidente Chávez. Por lo menos en mi caso, yo no me atrevo a hablar por los demás gobernadores, pero en mi caso está el comandante presidente Chávez al frente de la revolución. Y ahí saldré yo en nombre de la revolución a defender la dignidad de nuestro líder y la dignidad de nuestro proceso. Gobernador, el diputado Juan Carlos Caldera aseguró en una entrevista lo siguiente. Este es un proceso político que se va depurando. Se han ido quitando las caretas, pero no me atrevería a asegurar que algún otro gobernador quisiera brincar la talanquera. ¿Esto a qué obedece ante esta opinión, según los argumentos que expone este diputado, a qué obedece ante un proceso electoral que se avecina el 7 de octubre? ¿Hay algún interés de parte de los sectores de la derecha por conquistar cuadros revolucionarios? Por supuesto que lo hay, más claro lo canta un gallo. Y yo te confieso que, mira, en un Oscarualto, un señor que se llamaba José la Rosa, decía que vale más un miligramo de lealtad que una libra de traición. Y por supuesto, la oposición en su desesperación andan moviéndole la cola y coqueteándole a muchas personas, actores de la revolución, moviéndonos la cola. Mire, ¿qué tal? Que si hay un proceso de transición, que si Chávez esto, que si Chávez aquello, que usted puede mostrar aquello, que vamos y todos con esa historia, con ese cuento. No, aquí nosotros no podemos caer en esas debilidades. Nosotros no podemos, bajo ningún concepto, permitir que nos anden soplando en la oreja sectores que lo que quieren es distraernos del objetivo fundamental. El 7 de octubre no es una elección cualquiera. El 7 de octubre, nada más y nada menos, nosotros nos estamos jugando lo más sagrado que puede tener un pueblo, que es la dignidad, es enargonar la bandera de la libertad, es la autodeterminación de un pueblo. Y por eso el presidente Chávez sabe que cuenta con un pueblo que lo ama, que lo quiere, que lo acompaña. Y estaremos nosotros como actores fundamentales y principales porque Dios mediante el 7 de octubre tenemos nosotros que consolidar decididamente la victoria de un gran proceso, de cara al futuro, de cara a una Venezuela que más nunca puede volver atrás. Y eso es justamente parte de la desesperación. Y yo creo que en las declaraciones de este joven, que la ley además traduce que ellos andan como buscando y lo más grave es que a través de esa matriz de opinión ellos puedan generar algunas confusiones. No, aquí hay un partido sólido, aquí hay una revolución sólida y la acción del gato, bueno, ahí está gente. Usted habla de confusiones, pero según una información que sale publicada hoy en el Diario Universal, en Monaga 6 de 8 diputados apoyan al gobernador Briseño. Mira, una cosa es apoyar a una persona a lo mejor por algunos intereses. Y creo que uno de los elementos fundamentales que tiene nuestra organización política hoy en día es que no hay actores principales. Y ese es uno de los riesgos que se corre en un partido cuando un gobernante es el que maneja todo en su entorno. Hoy en día el partido tiene diferentes actores donde los gobernantes, donde el alcalde es uno más del equipo. Y si esos diputados están obedeciendo a ellos, pues nunca fueron revolucionarios, así de sencillo. ¿Se compara entonces las acciones del señor José Gregorio el gato Briseño con lo que ocurrió con el gobernador Henry Falcón? Mira, son actitudes que dejan mucho que desear de lo que debe ser la transparencia. Y vuelvo a decirte, yo, la lealtad no se dice, la lealtad se demuestra. Hay un libro bien interesante de Miguel de Unamuno que se llama El valor de las pequeñas cosas.